la imagen de la gente y 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 eso es mentira aquí tenemos un salpicón de toda la vida alineado con su sal con 3 libras y 2 unidades de mn vamos a poner un poco de la ciencia normal porque luego lo vamos a montar con una mía dejamos macerate ahora que siempre es un hecho lógicamente más económico porque lo único que pretendemos es que el sabor se asiente muchísimo más macer y que se viene a ese aceite lo costaríamos lo licuamos ahí no tenemos un zumo de un salpicón básicamente lo que hemos echado lo que sale por ahí sabe a lo que es salpicón hoja de geratina bueno, eso se llevo utilizando de toda la vida si se venden pues diez líneas de supermercado o sea, no creo que haya ningún problema ¿cómo se hace? no tengo ni idea pero si se venden por el supermercado bueno, es que lo que quiero entender que son buenos cocineros o sea, como se venden en un supermercado lógicamente está ya más detectado a nivel sanitario por lo tanto utilizamos lo mismo esa hoja de geratina ¿vale? se utiliza bueno, no sé si sabéis el proceso lógicamente para juntar la hoja de geratina y llevar la temperatura se le baja primero ¿vale? para que se hidrate y no va a hidratar se calienta un poco el salpicón solo de una parte de salpicón ¿vale? pues lo que intentamos solo de mantener es su frescura la frescura lo que es lo más de otro y el pimiento y esa parte que hemos calientado la gelatina se la echamos al resto del salpicón en mi tierra se llama tibigrano pero no sé si por aquí también ¿algúmenoporo? ¿qué es la agúmenoporo? pues os lo sabréis mejor pero no sé lo que es la agúmenoporo es la agúmenoporo eso es malo de fósico o algo no no va a ser nada ¿no? bueno agúmenoporo mezclamos a nosotros gustativamente no nos aporta nada pero nos va a aportar ahora en la textura un poco más de aire cuando montemos ¿vale? envasamos al vacío y una vez envasado al vacío calificamos eso es lo que alta cocina se llama falso bizcocho esta técnica es cuando tenemos un líquido tenemos un bollo de aluminado en polvo y de gelatina y ahora lo meteremos en una kitchen ahí en una batidora bueno pues ahora todo es normal ¿no? vamos a matar una tía ¿no? bueno sacrificamos lo hemos sacado la agúmenoporo la agúmenoporo y metemos en una batidora ¿vale? normal de la vida y ahora veremos como va emocionando por loco veis que cae un chorito de aceite de oliva metemos un poquito más de aceite de oliva ¿el por qué? porque si hay mucho aceite de oliva al principio ni la gelatina ni la albuena en polvo ¿vale? la cogen bien aceite de oliva como sabéis es un producto súper complejo a la hora de mezclar de montar con ciertas cosas ¿no? vale veis que estamos montando con aceite de oliva bueno aquí tenemos un hecho con líquido pero lo primero que hacemos es coger esta textura que ahora cuando le demos forma se nos va a quedar textura de luz y lo que estamos haciendo para que nos haya jugado de secuencias es el interior de un tomate de un falso tomate lo cogemos por el plástico film y ahora vamos a impresionarlo hasta hacer la forma del interior de un tomate veis como vamos dando vueltas y veis como se queda con la típica agrúca de los tomate ¿vale? aquí voy a entrar con la típica con la típica no se va a entrar con la típica pero la típica está aquí aquí nos dedicamos realmente a una cantidad de gente pues de alta posición y que se lo puede tener hemos utilizado de muchísimas maneras de muchísimas técnicas y aquí utilizamos ya un poco como yo conductor de la receta quiero decir antes utilizamos casi como ingrediente o sea hacemos unas palomitas de aceite de oliva y de tomate por poner un ejemplo y emulsionamos el agua en el aceite de tomate con un poquito de aceite de oliva la tiramos con un sifón hacia el nitrógeno y como tenía ese 50% de grasa que tenía ese 50% de agua se nos quedaba una forma de tomate ahí estamos utilizando el nitrógeno de una forma aquí lo utilizamos incluso para algo que debería ser el futuro incluso la congelación porque lógicamente es una cosa tratamos de encoger a 7 o 8 horas no lo mismo que el segundo hay mucho menos riesgo hay mucha menos contaminación y etc aparte de eso no solo lo hacemos por eso lo hacemos también por comodidad ¿vale? por comodidad os voy a decir la verdad también o sea por comodidad en el sentido de que si nosotros ese grado le tuviéramos que esperar a cerrarlo lo primero que para tener la forma que hay un visto ¿vale? sería casi imposible habría que cerrar precisamente el fin y luego habría que colgarlo como lo tenemos como lo tenemos en el terreno pero lo tenemos en el colgar ¿vale? esto es casi imposible porque si esperar que ese monje y por eso lo más lo deciste lo de abajo se le pide la perna ¿vale? entonces aquí mis dos colgaritas actúan de muchísimas maneras y de muchísimas formas para mí como he dicho y hemos comentado antes sería el futuro de la monjeración lo que pasa es que es el futuro muy caro de la monjeración estamos hablando de un punto de esto pues a alrededor de dos tres semanas y esto esto suena a todo pero todo el porte los recibientes que se ponen todo conmigo Gracias.